Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu savia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto ¡Nacho! 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 Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Abuelo viejo, no va Abuelo viejo, no va Abuelo viejo, no va ¡Caraco! ¿Está bien? ¿Está frío? ¿Está frío? No ¡Ey, loco! ¡Nacho, viejo! ¡Nacho, viejo! Plantó y miró, miró lejos y bueno Adiós, que te vayas ayer Don Nacho No, plantó y largó Plantó y dijo yo, adiós, que te vayas ayer ¿Vamos? ¡Nacho, viejo, no va! ¡Nachito, viejo, no va! No te escucho nada, nada Esos son los gritos de Nacho Aira con el 1, soy Aunguilla Con el 2, Teodoro Y con el 3, reclamos Esta es la 1 de nuestro programa Esta es la 1 de nuestro programa Esta es la 1 de nuestro programa El propio tallo de Don Nacho Que ha dado ahora este gran premio ¡Fuerto aplauso! Ahí está, familia Bailar y bailarás Bailar otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Fuerto!